Hola, buenas noches. Muy buenas noches, bombón. Muy buenas noches. Dime, ¿qué es Blanco? Mi leche. Bien, perfecto. Entonces, que estás sano, tan maravilloso. Bien, pero no era esa. Venga, otra idea. Hola, buenas noches. Venga, Jackie, todo el mundo. ¿Qué es Blanco? Buenas noches. Pues yo creo que es la presentadora. No sé si era Virgen. No lo sé, eso no lo voy a decir yo aquí, pero bien, una respuesta muy buena. Sí, señor, así me gusta. Hola, buenas noches. Mi solución es blanca todo el tiempo. La solución me está diciendo, no puede tener otro color, o sea que ya lo sabéis. 905, 015, 115. Ahí está. Y eso sí, yo quiero acabar pronto este juego, ya, porque a mí me encanta. Pero yo quiero, ya mi respuesta, ganadora, esa, esa, que estás pensando, esa. Hola, buenas noches. Hola. 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 Hola, buenas noches. Dime, Celo, ¿qué es Blanco? A ver. ¿Qué se te ocurre? ¿Ya? Una corrida en tus tetas. No, pero céntrate, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Hola, buenas noches. Blanco.